Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Soy el encargado y lo cual me da enorme gusto de darle la más cordial de las bienvenidas al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, el doctor César Camacho, y a la secretaria general, Ivonne Ortega. Nuevamente, ambos nos distinguen con su presencia en esta reunión, cuarta reunión plenaria, en donde diputadas y diputados del PRI y del Partido Verde Ecologista, inician los trabajos preparatorios para poder llevar a cabo este segundo periodo de sesiones del segundo año del ejercicio de la sexagésima segunda legislatura. Doy también a la la más cordial de las bienvenidas apoyándome en mi amigo Arturo Escobar y Vega, a las diputadas y diputados del Partido Verde Ecologista. Juntos, tanto la bancada del PRI como la bancada del Partido Verde, hemos llevado a cabo en catorce meses una gran transformación de la legislación mexicana a través de cambios constitucionales que estoy seguro que junto con las reformas a las leyes secundarias habrán de transformar a México. Lo hemos hecho en apoyo constante a un gobierno como el del presidente Enrique Peña Nieto, que ha demostrado no nada más audacia, sino idea y rumbo de cómo llevar a México hacia mejores estadios de desarrollo. Y no podía ser menor. México necesita de todos nosotros para poder avanzar en la ruta correcta. Es enorme el rezago que presenta México, no obstante sus grandes posibilidades para salir adelante. No hay nadie aquí que no esté consciente de que en México hay pobreza, hay desigualdad e incluso hambre. Y todo se debe a la falta de crecimiento económico, a políticas públicas que no han identificado perfectamente bien el amplio potencial que tiene México para salir adelante. Hoy, a través de las reformas que llevamos a cabo, a México se le reconoce en el mundo como aquel que está adecuándose a pasos acelerados, a la dinámica necesaria que le permita volver a crecer y con ello combatir en buena parte el rezago que tenemos. Por eso es que resulta importante el que llevemos a cabo esta reunión. Aquí, presidente Camacho, trabajaremos sobre el diseño de un periodo de sesiones en el cual abordaremos todas estas legislaciones secundarias. Legislación secundaria en materia política, en materia electoral. La primera que nos permita consolidar el cambio de régimen. La segunda que nos dé las nuevas reglas del juego para las elecciones del dos mil quince y del dos mil dieciocho. aquí trabajaremos también y platicaremos con los principales funcionarios del gobierno de la república sobre los contenidos de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y competencia económica. Dos rubros que conocemos desde el inicio como elementos que conocemos desde el inicio como elementales para poder abordar el méxico moderno en base a la competitividad. Aquí también, presidente Camacho, habremos de abordar los temas relativos a las leyes secundarias en materia energética. Estos que vengan a centrarse alrededor de lo que es el espíritu de las reformas constitucionales que llevamos a cabo en el pasado periodo de sesiones. Y que le den a México, sobre todo, el impulso necesario para tener una verdadera locomotora del crecimiento económico en base a energía barata que nos haga enormemente competitivos y, sobre todo, que beneficie a la población. Aquí también, presidente César Camacho, secretaria Ivonne Ortega, trabajaremos sobre cómo desahogar en un periodo de escasas 30 sesiones, que son a las que nos estamos sujetos en el mismo, más de 50 dictámenes que ya se encuentran en mesa directiva, 30 con valor de publicidad, como lo veamos nosotros en llamar a la primera lectura, y 20 más que la mesa directiva ha recibido del trabajo en un periodo del trabajo en comisiones. Son 50 dictámenes, más las iniciativas que envíe el Ejecutivo en materia político, electoral, de competencia, telecomunicaciones, energética, energética, más el desahogo del código de procedimientos penales, más algunas otras más, que estoy seguro de aquí surgirán del ingenio y, sobre todo, de la responsabilidad de cada uno de nosotros, habla por sí mismo de la complejidad en la que este periodo de ordinario de sesiones, nosotros sabemos de desarrollar nuestro trabajo. No obstante lo anterior, que podrían sumar cerca de 80 a 85 legislaciones secundarias y una constitucional, que es la minuta que tenemos en materia de anticorrupción en Cámara de Diputados, y habrá de obligarnos a que cada una de esas 30 sesiones, o podrían ser más, abordemos en cada una de ellas, más de tres o cuatro cambios legales o constitucionales, que estoy seguro lo haremos en conocimiento completo de cada una de ellas y sabedores del valor fundamental que tienen para poder construir este México moderno. Esta legislatura ha tenido el privilegio de poder hacer aquella que, de una u otra manera, ha llevado a cabo, en 12 meses, 12 reformas constitucionales. Estas reformas constitucionales, es obvio, deben de venir acompañadas de las reformas legales. Pero también el privilegio que hemos compartido con el Partido Verde Ecologista es el saber exactamente el rumbo que llevan cada una de ellas y el ritmo que le hemos impuesto para que las mismas puedan traducirse en crecimiento económico, justicia y lucha en contra de la desigualdad. Por ello, presidente César Camacho, nosotros nos sentimos sumamente estimulados y orgullosos con su presencia. Sabemos del trabajo que lleva a cabo también alrededor de nuestra organización política por mostrar que en esta, la segunda alternancia en México, se están generando las ideas necesarias que hacen que se consoliden en leyes todos los propósitos de lograr un México mejor, un México con mayor crecimiento y justicia. Esa justicia social que a todos nos tiene comprometidos en el trabajo parlamentario. Deseamos para todos y cada uno de ustedes en este 2014 lo mejor para sus personas y para sus familias como también del trabajo legislativo que habremos de iniciar el próximo 1 de febrero después de esta reunión plenaria, enormes beneficios para el país que tanto los necesita. Enhorabuena. Muchas gracias.